Bobby Pulido está que tira chispas pero del coraje, así como lo escucharon. Resulta que el cantante de Desvelado se enteró del rumor que se soltó en redes sociales de que presuntamente fue amante de Javier Alatorre por muchos años y arremete con demandar a la persona que propagó el chisme, pues asegura que es totalmente falsa esta noticia. Y espérense que eso no es todo. Bobby sabe quién es el chistosito que le inventó este chisme y dijo que su nombre es Fernando J.M., al parecer de apellido Jiménez Magaña de Monterrey, quien por aburrimiento publicó en su Facebook que el cantante tuvo un apasionado romance con el periodista de noticias de TV Azteca y está pidiendo recompensa para localizarlo, pues le va a poner un demandón por andarle levantando falsos y que se agarre porque la policía cibernética va por él por andar de chistosito. Bobby dice que la gente y su familia lo conocen muy bien, pero que no se vale lo que le hicieron, así que quiere dar con el responsable. Ya me he enterado que hay un supuesto Fernando J.M., creo que es así. No sé si es de Monterrey, que es el que filtró todo porque según estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia. Y bueno, pues le voy a decir que ahora va a ser tendencia porque puede entrar a mi Facebook y estoy ofreciendo una recompensa para la gente que sepa quién es, que nos dé la información porque lo voy a anunciar, lo voy a demandar. Tu vida no va a ser aburrida, créeme. Ya cerró su cuenta, pero de seguro la gente sabe quién es para que se haga justicia. Yo voy a irme con todo y cueste lo que cueste, se va a arrepentir. Sé que hay una policía cibernética y este es un caso de difamación. Bobby Pulido asegura que no conoce ni sabe quién es Javier Alatorre, pues él vive en Estados Unidos y que no ve ni las noticias. Además, dijo que es casado con cuatro hijos y que no le gustan los hombres, pero para nada. Yo no me había enterado porque yo la verdad no sigo mucho de las noticias. No sé quién es Javier Alatorre. Vivo en Estados Unidos y la verdad no veo las noticias. Entonces, a mí me dijeron que no lo conozco ni lo he conocido en mi vida. Aparte, me gustan las mujeres, la verdad, no los hombres. Bobby dice que no le afectó el rumor que le inventaron, pero se preocupa porque tiene hijos y pueden molestarlos con este chisme. Aparte de que está seguro que su esposa lo conoce muy bien y confía totalmente en él. Y que más bien lo que le enoja son los medios de comunicación o personas comunes que ven estos rumores en redes sociales, se los creen y todavía los propagan sin ni siquiera averiguar. Aunque dice que no es la primera vez que le levantan falsos, pues al inicio de su carrera hace muchos años también le inventaron un chisme parecido, pero antes no había redes sociales para poder defenderse. Bobby Pulido se presentó como artista sorpresa en Tecate Pal Norte, en Monterrey, donde tuvo un gran éxito y recibimiento, donde declaró sentirse muy nervioso, pues nuevas generaciones son las que se encontraban entre el público y pensaba que no lo iban a reconocer. Ay, Fernandito, en la que te metiste por andar de chistosito y yo que tú, me iba escondiendo debajo de la tierra porque ya dijo Bobby Pulido que va por ti la policía cibernética. Ay, qué escándalo. Soy Marisol Camacho con todo el chisme del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.